Las lluvias que acompañaron a los vecinos de la zona sur durante los últimos días continuarán esta semana según el Instituto Meteorológico Nacional. Los aguaceros se presentarían en especial durante las tardes. Esperamos condiciones soleadas en las mañanas y lluviosas en hora de la tarde. Eso prácticamente se va a estar presentando todos los días. Esperamos que haya una disminución en las precipitaciones a partir del jueves en adelante. En todo el Pacífico, sin embargo, esa disminución va a ser algo bastante aislado. Realmente no vamos a estar teniendo tampoco una disminución inmarcada y va a ser también por un periodo de dos o tres días. Eso es parte de la variación que hemos estado teniendo en la velocidad de los vientos alicios. Y es que el IMENE confirmó que desde la semana anterior la estación lluviosa ya está establecida en la zona sur de Costa Rica. Para estos días también se puede presentar tormenta eléctrica, por lo cual se pide precaución. Sin embargo, en el Pacífico Sur ya está establecida la estación lluviosa. Entonces va a ser bastante probable que todos estos días próximos estén lloviendo en las tardes y que tengamos incluso tormenta eléctrica en la ocurrencia de las precipitaciones. Hasta el momento la parte sur es la única donde ya se estableció la temporada de lluvia. Se espera que esta región tenga como es normal meses de mayo y octubre con muchas precipitaciones. Sí, exactamente. Estamos en época lluviosa. Ya desde la semana pasada incluso se está estableciendo prácticamente la estación lluviosa en el Pacífico Sur, que es la única región del país en la cual se encuentra la estación lluviosa. Ya paulatinamente estará lloviendo más copiosamente. Hay que recalcar que lo que son los meses de mayo y los meses de octubre son los meses más lluviosos en esa región. Sin embargo, ya está establecida la estación lluviosa. Según Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional, el invierno 2018 sería normal con índices de precipitaciones menor a 2017. Bueno, podemos decir que vamos a estar teniendo una estación lluviosa normal. Eso implica que no va a ser como la del año pasado, la cual estuvo con superávit de precipitaciones prácticamente todo el año, en la mayoría de los meses. Sino que vamos a estar teniendo condiciones un poco menos lluviosas que el año pasado, pero más lluviosas que en el 2014-2015, que hubo el fenómeno del niño. Este año no se prevén condiciones extremas, ni lluviosas ni secas para la región del Pacífico Sur. Ya lo sabe, si tiene que salir no olvide la sombrilla y el paraguas, porque las lluvias estarían presentes durante la tarde. Y siempre tomar las precauciones para evitar cualquier situación de riesgo, en especial en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos aquí en la parte sur del país.